El ingeniero del juzgado privativo de Aguas de Orihuela, investigado en el fraude del AVE, denuncia indefensión debido a que no le han entregado la documentación del caso. José Manuel Fernández Pujante ha acusado al juzgado de instrucción de Murcia, que investiga el presunto fraude en un tramo del AVE, de no facilitarle toda la documentación del caso, lo que asegura que le cause indefensión. Según la agencia EFE, a través de un escrito presentado en el juzgado, junto con su hermano y también investigado Antonio Fernández Pujante, adelanta que si no se corrige la situación, en su día, podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Señala el escrito que desde que se levantó el secreto de las actuaciones, el 1 de julio de 2016, han recibido los atestados que figuran en la causa, pero añaden que esa documentación no es suficiente, ya que tienen derecho a acceder a los documentos tenidos en cuenta para su elaboración. Los recurrentes se quejan de que el juzgado de instrucción, pese a que lo han solicitado en varias ocasiones, no les facilita esa documentación, lo que les causa indefensión y se incurre en la vulneración de sus derechos fundamentales. Señalan también que su letrado, en uno de esos intentos, se personó en el juzgado, pero que pese a la buena voluntad de los funcionarios, no fue posible hacerse con la documentación reclamada. Y añaden que existe también una dificultad técnica, porque aseguran no entender cómo se pueden copiar documentos como planos, sin sacar los mismos del juzgado. José Manuel Fernández Pujante es uno de los principales investigados en el fraude de las obras del tramo de LAVE, comprendido entre Crevillente y Murcia, que podría llegar a los 50 millones de euros. Como ingeniero del juzgado privativo de Aguas de Orihuela, tuvo un papel preponderante en las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por los trabajos. Ese papel fue señalado por otro de los investigados, el empresario subcontratado por las obras, Juan Ortín, que ha reconocido que se emitieron facturas por trabajos no realizadas y que otras fueron infladas. Asimismo, tiene declarado que él, personalmente, se encargaba de entregar a Antonio Fernández Pujante el dinero de las presuntas comisiones ilegales.